Pertenezco a un grupo que se llama CAURE, que es el Cuerpo Argentino de Búsqueda y Rescate en Paramotor. Es un grupo de pilotos que se... es una asociación civil que armamos y somos un grupo de pilotos que somos más de 250 a nivel nacional. Están participando drones que son del SAR, el Sistema Argentino de Rescate. Son drones que tienen cámaras térmicas y bueno, nosotros que vamos volando, ¿no? En los paramotores, cubriendo aproximadamente 100 hectáreas por piloto por hora. Éramos nueve pilotos volando ayer y cada uno hizo unas seis horas de vuelo durante el día. Así que estuvimos cerca de las 6.000 hectáreas de superficie cubierta. Con este tipo de vuelo, ¿nosotros qué hacemos? Que vamos entre los 15 y los 60 metros aproximadamente de altura, volando a entre 35 y 60 kilómetros por hora, depende del viento. La particularidad de esa zona, que tiene mucho bañado, tiene lagunas, algo de esteros. Pajonales, pajonales de paja andropogon lateralis, que es una paja colorada que le decimos nosotros acá. Más o menos te llega a la cintura, a la altura de la paja colorada. Monte en islas, o sea, monte en islas. Eso es una otra particularidad. No es un monte continuo, sino que son islotes así como de monte cerrado. Si nosotros lo sobrevolamos, si hay algún claro dentro del monte que vos podés ver para abajo, sirve. Pero la mayoría de esos montes lo están rastrillando personas. Ayer había más de 300 personas rastrillando la zona. La verdad que es un operativo muy, muy grande. Entonces es una fisionomía bastante parecida a la de los esteros de Libera, en algunas cuestiones. ¿Y en cuanto a fauna, animales? Lo que nosotros visualizamos, en algunos casos se vio carpincho, se vio algo de ciervo. En uno de los sobrevuelos que hizo uno de los pilotos vio movimiento en un árbol, en uno de los montesitos. Y eran monos que estaban. Son cosas raras, digamos que... Ustedes con los sobrevuelos no han encontrado ningún rastro. No, no, no. Lamentablemente no hemos encontrado nada. Volamos en la zona que nos fueron asignadas. Pero bueno, para que vos te dé una idea, nosotros desde ahí arriba, a esa altura, se divisa perfecto todo lo que vos tengas en territorio.